Vengo de lejos Soy de corrientes Soy forastero del veraz Nací en el yugo sobre la lonca Nada en la vida me asusta ya Como el carpín yo juego en el agua Soy forastero del veraz Igual que el tondo me afirmo al suelo Si es que me quieren atropellar Y cuando en sueños levanto vuelo Mi vuelo es manso como el chajal Traigo en mi canto brillos de luna El silbo dulce del pajonal Canto a mi nido desde la cuna Soy forastero del veraz En mi guitarra las cuerdas tensas Templadas traigo para cantar No escondo nada bajo el ponchillo Y es siempre franco mi caminar Pero prevengo ya que la ofensa Porque el insulto no sé aguantar Y porque el filo de mi cuchillo Tiene veneno de llarará A todos tengo por mis amigos Y a todos voy a respetar Gristen paisanos ¡Viva la patria! 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 Gracias.